Y mucha atención que tras 24 horas de retención regresaron a la libertad las cuatro personas que habían sido retenidas el pasado lunes en el municipio de Teorama, norte de Santander. ¿Qué han manifestado las autoridades? Raúl Rolando Castro, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Las autoridades celebraron el regreso a casa sanos y salvo de estas cuatro personas que habían sido retenidas en Teorama el pasado lunes de las horas de la tarde. Se encuentran a la espera de conocer lo que ocurrió con otro secuestrado en el municipio de San Calixto. Según versiones oficiales, la incursión armada del ELN en Teorama incluyó la retención del conductor Leonardo Payares y el administrador de restaurante Ronald Montejo. Posteriormente, cuando Arturo Baene, líder comunitario y excandidato a la alcaldía de Teorama, y el técnico agropecuario Jules Breider Payares quisieron intermediar la liberación, fueron también retenidos. Un día después, todos fueron dejados en libertad. En la mañana hacíamos la solicitud para que fueran liberados inmediatamente, pedíamos la intermediación del gobierno nacional en los diálogos que hay con el ELN y también de la iglesia. Ellos fueron entregados aproximadamente a una hora de Teorama a miembros de la Junta de Acción Comunal. El personero de Teorama, quien acompañó al defensor del pueblo en la entrega de los liberados, se refirió al procedimiento humanitario. La entrega se produjo en una zona rural del municipio, se dio a las cuatro y media de la tarde aproximadamente. Ellos están en perfecto estado, manifestaron que habían sido tratados de la mejor manera, no manifestaron haber sido agredidos, no están lesionados, se encuentran bien de salud, ya están en la casa de cada uno de ellos y la familia acosan de su presencia. Ni las autoridades ni los liberados entregaron detalles sobre las razones de la retención, ni fueron portadores de mensaje alguno por parte de la guerrilla del ELN. Las autoridades han indicado que avanzan con las investigaciones para determinar lo que ocurrió con Yurgen Amaya, un joven secuestrado en el municipio de San Calixto el pasado sábado. Con la cámara de Jesús Zúñiga desde Ocaño, en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.